Por acá les vamos a llevar un video del desfile del Correo Chalchuapa 2023 Así que acompáñenos amigos a esta nueva aventura Por acá vamos a apreciar, acá las reinas, unas pequeñitas Ey, qué bonito, qué bonito amigos, la verdad Acá vienen las pequeñitas, acá vienen todas las reinas Saludos, saludos, saludos Los tigres Latin Bang de Chalchuapa amigos Acá viene su banda de paz, acá vienen sus cachipurristas Haciendo su ingreso también acá A este desfile del Correo 2023 Veamos por acá esta carroza amigos, acá vienen muchos pequeñitos En esta carroza Hola, 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 hola Ey, qué bonito ver por acá nuestros amigos pequeñitos Acá en esta carroza, hola, hola Acá viene la escuela de educación formularia Gabriela Mistral Gabriela Mistral Acá viene su banda de paz Manda de paz, doctor Humberto Quinteros Estos amigos creo que son allá de Santana si no equivoco Si en efecto ellos son de Santana Acá viene su banda de paz, acá vienen sus cachipurristas Ay, qué bonito que tienen acá a este evento Al desfile del Correo de Chalchuapa 2023 Y acá vienen haciendo su ingreso lo que es la banda de paz Gracias Mario porque cuando brincas así me va a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no